El hombre que conducía esta camioneta de modelo reciente se encontraba tan alcoholizado que no asimilaba la forma en que había quedado la camioneta, luego de que perdió el control. A decir de testigos, conducía en sentido contrario por Avenida Alcalde, fue al llegar al cruce con la calle Guanajuato en la zona de la normal en Guadalajara, donde de repente perdió el control del volante y entró al estacionamiento de un centro comercial. Momentos después, la camioneta cayó por un muro quedando con las llantas al aire, pero a pesar de esto, la fiesta no termina para el hombre. Policías viales estaban en el lugar, pero aún así, el sujeto aceleraba y las llantas solo giraban. Luego de algunos minutos fue bajado de la camioneta, con el apoyo de policías municipales. Al final, se buscaría la forma de retirar la camioneta con una grúa. Recuerde que la combinación de alcohol y volante provoca accidentes. Reportó para Guardia Nocturna, Enrique Robles.